Y así suena la adictiva clemencilla ¡Grande viejo! Disfrute engañarte, acostarme con ella También de la cara y del cuerpo es mamel Disfrute su cuerpo sin remordimientos Cada posición que excelentes momentos Disfrute el espejo Para ver sus gestos Disfrute sus labios mordiendo los míos Tenían muchas ganas de meterme en lío Disfrute escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute los ritmos Que le estaba pasando Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte y no olvido la fecha Porque al cien por ciento quedo satisfecha Disfrute sus gestos en esa carita Disfrute sus gestos en esa carita Y dijo en voz alta que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza